Ibiza, en catalán y oficialmente e Ibiza, es la capital de la isla homónima. Se encuentra ubicada en la zona este de la isla. Su actividad económica se inscribe eminentemente dentro del sector. Con la industria turística y el pequeño comercio como ejes fundamentales. Dado su carácter de ciudad principal, Ibiza asume las funciones propias de una capital, ofreciendo mucho de sus servicios al resto de los municipios de la isla. Acoge la sede del Consejo Insular de Ibiza, órgano de gobierno insular similar a los cabildos canarios. Lo más atractivo de la ciudad y por lo que realmente es conocida, es por sus bares, terrazas, tiendas y por el ambiente que en ella reina. La calle Barcelona es el punto neurálgico del ambiente nocturno de la zona del puerto. A su alrededor está lleno de todo tipo de bares, pubs y tiendas. Por esta puerta accedemos al Darth Vila, o Villa Alta. Es el nombre con el que se conoce a la parte alta del núcleo histórico de la ciudad de Ibiza. Desde el año 1999 está inscrita, junto con otros bienes culturales y naturales, como Patrimonio Mundial de la UNESCO, con el título Ibiza, Biodiversidad y Cultura. Desde la plaza de la catedral se disfruta de una vista impresionante, al igual que entre la apertura entre los baluartes y su esplanada. Las antiguas murallas de la ciudad del siglo XVI en la época de Carlos V, construidas con el fin de protegerla de los ataques de los turcos, tardaron 40 años en edificarse. El recinto amurallado tiene forma de estágono irregular y en cada uno de los vértices hay un baluartes defensivo. Existen varios accesos en el recinto, normalmente en forma de puerta, salvo el pasadizo de Soto. Puerta principal a la que accedimos desde el Mercado Viejo, se denomina Portal de Sexta Ules. El baluarte de Santa Tecla es el punto más alto de la ciudad. El espacio ocupado por la Villa Alta es de cerca de 70.000 metros cuadrados. A partir de la calle San José se desarrolla el arrabal, en el cual la estrategia defensiva era casa-muro, es decir, que la misma parte trasera de las casas constituía su protección. Desde la primera mitad del siglo XVI, el arrabal contó para su defensa con dos torres de base circular y un foso. Tanto la ciudad antigua de Ibiza, de origen fenicio, como la posterior Villa Medieval, fueron un punto clave en las travesías mediterráneas. De aquí, la necesidad de fortificaciones para su defensa. La actual imagen del centro histórico amurallado, se ha ido configurando desde la época medieval y renacentista. Hablando un poco de la historia de Ibiza, decir que Iboshim, la ciudad de Bess, fue fundada por los fenicios en el año 654 antes de Jesucristo, según los textos clásicos. El núcleo urbano se componía de una acrópoli y una zona portuaria en la orilla de la bahía. También contaba con templos y zonas artesanales, con importante alfarería. Se calcula que en el siglo V antes de Jesucristo, la ciudad tenía entre 4.000 y 5.000 habitantes. Posteriormente fue aliada de los cartagineses, convirtiéndose en un centro comercial de gran vitalidad que exportaba productos manufacturados a diferentes lugares del Mediterráneo. Después de la destrucción de Cartago en el año 146 antes de Jesucristo, la ciudad mantuvo su autonomía política y comercial y continuó incluso con mayor intensidad la actividad comercial e industrial como ciudad federada de Roma. Esta etapa finalizó cuando Vespasiano la convirtió en municipio romano en el año 70. Con el nombre de Municipius Flavius Ebucitanum y conocida normalmente como Ebusus. Comenzó entonces un periodo de decadencia que duró casi toda la fase imperial romana hasta la llegada de los vándalos en el año 424 y posteriormente la ocupación por los bizantinos y árabes. La ciudad fue conquistada el 8 de agosto de 1935 por tropa del arzobispo de Tarragona, Guillem de Montgris. Bajo el encargo de Jaime I el conquistador, rey de Aragón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!